Su tendero. ¡Adiós! Gracias por tu ayuda. La señora Sully te acompañará a la tienda del señor Sully. ¡Hola, señora Sully! ¡Hola! Voy a hacerle la compra a mi madre. Yo solito. Mantequilla, leche, pan, un periódico para el abuelo... No, no me he olvidado, Poc. Y al piste para Poc. Vaya, vaya, qué recado más importante. Te esperaré aquí fuera, Su. Compra bien. Vale. Hola, señor Sully. Mi mamá hoy no podía hacer la compra y me ha pedido que la haga por ella. Yo solo. Así que puede darme... Hola, Su. Zack, señor Sully. Va todo bien. Hola, Su. Perdón, estaba distraído. Bonito día. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Pan, leche, mantequilla y el periódico para el abuelo. ¡Ay! ¡Oh, sí! Y al piste. Enseguida te lo traigo. ¡Oh! ¿Qué te ocurre, Zack? Le he pedido a mi padre que me llevase a la playa hoy, porque hace siglos que no pasamos un día los dos juntos. Sería divertido. Sí, pero no puedo dejar la tienda. No tengo a nadie que me la cuide. Y al piste. Esta semana hay una oferta especial, Poc. Dos por el precio de uno. Estoy aquí y traigo la compra. Abuelo, ¿qué son esos ruidos? Oh, es mi nuevo teléfono móvil. Estoy buscando el tono de llamada adecuado. Oh, ese no me gusta. ¡Poc! ¿Eres tú? No es Poc. El abuelo tiene un teléfono nuevo. Oh, ¿ah, sí? ¡Qué bien! Y dime, ¿has traído la compra, Sue? Sí, pero... pobre señor Zoe, Zack. Oh, ¿y qué les pasa? El señor Zoe quería llevar a Zack a la playa, pero no tiene a nadie que le cuide la tienda. ¡Oh! ¡Ey, abuelo! Podríamos llevar nosotros a Zack a la playa, ¿verdad? Se me ha ocurrido una idea mejor. ¡Bien! ¡Oh! Lo siento, señora Sully. No podemos parar. Nos vamos a la playa. ¡Qué bien! Buenos días, señora Sully. ¿Puedo ayudarla? Sí. Podrías decirme qué está pasando. Verá, el abuelo y yo atenderemos la tienda del señor Zoe hoy. Dígame, ¿necesita alguna cosa? Ah, sí. La verdad es que sí. Quería un paquete de caramelitos de menta. Pues acompáñeme, señora. Ah, ah, ah. Que cuidemos de la tienda. No significa que pueda servirte lo que quieras, Pock. Nuestra primera clienta, abuelo. La señora Sully quiere unos caramelos de menta. Sí. Me ayudan a concentrarme mientras estoy trabajando. Caramelos, caramelos, caramelos. Caramelos, caramelos. Tienen que estar en alguna parte. No busques más. Pock los ha encontrado. Tenga, señora Sully. Un paquete de caramelos de menta. Que tenga un buen día. Gracias, Sue. Y tú también. Aquí tiene. ¡Ay! Siempre había querido ser tendero. Es divertido. Oh, ahí vienen las siguientes clientas. ¡Hola! ¡Oh! Sue, ¿qué? ¿Dónde está el señor Sully? Oh, necesitaba un día libre, con Zack. Así que nosotros le estamos cuidando la tienda. ¡Oh! ¿En qué puedo ayudaros? Necesitamos una caja de carboncillo, por favor, señor Sue. ¡Uy! Eso sé dónde está. Quiero decir, enseguida, señora. Abuelo, abuelo. Está ahí arriba. ¡Ay! 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 ¡Oh! Aquí tienes, Sina. Gracias. No, a ti. ¡Adiós, Sue! ¡Adiós! ¡Hola! Papá me va a comprar una muñeca princesa hada, ¿verdad, papi? La de la varita mágica y las zapatillas mágicas y el vestido azul precioso con alas y... ¡No, no! El vestido no. La princesa tiene alas y... Oh, ¿dónde está el señor Sawi? ¡Hola, Sue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Sina! ¡Hola, tío Xavier! Veréis, el señor Sawi no está en este momento. Nosotros somos los encargados, ¿verdad, abuelo? ¿Dónde estará? Bueno, ¿qué necesitáis? ¡Díselo, papá! ¡Una muñeca princesa hada! ¡La del pelo rubio dorado precioso y... 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 ¡Tranquilízate, Sinita! ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Aquí la tienes, Sinia! ¡Una muñeca princesa! ¡Ay! 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 ¡Es preciosa! ¡Le voy a llamar Britney Chantel! ¡Gracias, papá! ¡De nada, Sinita! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡La chaqueta de papi! Y ahora, a clase de ballet, mi muñeca. Y Britney Chantel también viene. ¡Chao, Sue! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Abuelo! ¡El teléfono! ¡Vaya! ¡No recuerdo haberle puesto ese tono de llamada! ¡Diga! ¡Lo siento! ¡Me parece que se ha equivocado! ¡Más clientes! ¡Hola, Sue! ¡Buenos días! El señor Shogui ha llevado a Zack a la playa y yo me he quedado cuidándole la tienda. ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué mayor eres! ¡Pues sí! ¿En qué os puedo ayudar? Pues, venimos a comprar pintura para las paredes del baño de Sigmund. Yo le he sugerido un aliento de jirafa. Pero yo creo que una oreja de araña va mucho más conmigo. Aliento de jirafa y oreja de araña son colores. Sí, una especie de gris pálido, delicioso, cálido y vivo. ¿Qué ocurre, Sue? ¡Abuelo! A lo mejor no se habían equivocado. Creo que ese no es tu teléfono. Oh, debe de ser el de Xavier. Se le cayó, ¿recuerdas? Y entonces, ¿dónde está el mío? El señor Shogui dijo que nos llamaría para ver cómo iba todo. ¿Oh? A lo mejor el tío Xavier se lo llevó al lugar del tuyo. Llama tu teléfono y lo averiguamos, abuelo. Ah, buena idea, Sue. Pero, Mavi, yo no quiero ir a ballet. Quiero quedarme y jugar con Britney Chantel. ¿Eh? Oh, ¿y? ¿Patos? ¿Patos? ¿Dónde están? ¡Odio los patos! ¿Quién los ha...? Xavier, creo que los tienes en el bolsillo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿En mi bolsillo? ¿Cómo? ¡Oh! Pero, ¿este móvil de quién es? Xavier al habla. ¿En qué puedo ayudarle? Oh, Sue, eres tú. Supongo que te llevaste el teléfono móvil del abuelo en lugar del tuyo. Bueno, ¿y qué os parece un puesta de sol en Sorrento? ¿Quedaría bien? Oh, sí. Buena idea. Es ideal. Jamás se me habría ocurrido. ¿Eh? ¡Ah! ¡Los patos! Contesto yo, abuelo. Adelante, Sue. Diga. Hola, tú. Oh, hola, señor Sawi. ¿Va todo bien en la tienda? Sí, todo. ¿Va todo bien? Ah, qué bien. Pues, vale. Sí. Venga, nos vemos. Adiós. Adiós, Sue. El señor Sawi ha dicho que somos unos tenderos estupendos, abuelo. Y tu abuelo, además, es un maravilloso diseñador de interiores. ¿Qué ojo tiene para el color? Y parece que tu pajarito también está haciendo un gran trabajo limpiando el mostrador, Sue. ¡Eso es un maravilloso diseñador de interiores. ¡Vaya! Yo hice un castillo de arena ayer y hoy haré algo mucho mejor. ¡Saldré con mi papi en el kayak! ¡Qué guay! ¡Ya lo sé! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Que te diviertas! ¡Ya estamos! Sería bueno que te concentrases en lo que haces y no quieres caerte al agua. ¡Lo siento, Sawi! ¡Eso ha estado genial, Sawi! ¡Me encantaría ser socorrista como tú! No es tan fácil como parece. Hay que entrenarse mucho. Bueno, y yo podría entrenarme. Sería un socorrista estupendo. A ver qué te parece. Puedes empezar ayudándome a vigilar la playa. ¡Sí! Gracias, Sawi. ¡Adivinad! ¡Adivinad! Ahora hay dos socorristas en la playa. ¡Oh! ¿Y dónde está el segundo, eh? ¡Soy yo! Sawi quiere que le ayude. ¡Caramba! Eso es mucha responsabilidad. Pero necesitaré cosas de socorristas. ¡Es cierto! Para parecer un socorrista de verdad. ¡Sí! Una borra roja, prismáticos, unas aletas. Toma, te presto mis prismáticos. Aunque hoy no hay barcos a los que vigilar. Y yo te dejaré mis aletas. Gracias, papá. Ahora solo me falta la borra. Aquí tienes. Gracias, abuelo. Pero ha de ser roja. La gente tiene que verme. Mejor. ¡Ey! Gracias, abuelo. No hay de qué, Sue. Bien. Ahora tengo que buscar un lugar desde el que pueda ver toda la playa. ¡Muy bien, Pock! ¡Estupenda idea! ¡Es el lugar ideal! ¡Espera! Primero tienes que ponerte la crema solar. No te muevas. Tenemos que estar atentos, Pock. Estamos de servicio. Me pregunto cuánta gente salvaremos. ¡Esta roca no es muy cómoda! ¡Ayuda! 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 ¡Es Elsie! ¡Vamos, Pock! ¿Qué te ocurre, Elsie? Ayúdame, Sue. He perdido la pinza del pelo. ¿La pinza del pelo? Sí. No puedo ir a nadar sin ella. ¿Me ayudas a buscarla, por favor? ¡Ay! Vale, Elsie. ¿Dónde la viste por última vez? Creo que vi una pinza del pelo en tu toalla. ¿Ah? No, Pock. No creo que Sawi tenga que buscar muchas pinzas del pelo. Sí, ahí está. ¡Oh, gracias, Sue! De nada. Bueno, tengo que volver a mi puesto. ¡Vamos, Pock! Una ola ha roto contra nuestro castillo y no puedo construir otro igual yo solito. ¡Oh, Pock! ¡Oh, Pock! ¡Oh, Pock! ¡Oh, Pock! Tranquilo, Jack. Yo te ayudaré. Y esta vez lo haremos aún más resistente. Pero... ¡Ahora eres el socorrista! ¡Tienes que vigilar la playa! Puedo vigilarla mientras hacemos el castillo. Si alguien me necesita, lo veré. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Sue! ¡Listo! ¡Este castillo será indestructible! ¡No! ¡Aguantará incluso un tsunami! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Por qué llevas esa gorra tan graciosa? ¡Oh! ¿Para qué son esos prismáticos? ¡Es que soy socorrista! ¡Como Sawi! ¡Oh! 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 ¿Ya habéis vuelto con el kayak? Sí. Ahora voy a practicar un poco de ballet. El kayak al final acaba siendo bastante aburrido. ¿Ah, sí? A mí me parecía divertido. ¡Ja! Solo hemos dado vueltas en círculos. Si me hubieses hecho caso, Sinita, lo habríamos hecho mejor. En un kayak no se puede remar sin sentido, ¿sabes? ¡Ay! ¡Su! ¿Quieres que te preste mi kayak para rescatar a la gente? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Sinia! ¡Qué guay! Papá, ¿me enseñas a ir en kayak? Bueno, sí, claro, Su. Nada me gustaría más. Pero... Necesitaríamos un kayak. ¡Ya tenemos! ¡Sinia nos presta el suyo! ¡Muy bien, Su! ¡Lo tienes dominado! Es muy fácil cuando sabes cómo. Creo que ya estamos listos para salir a patrullar al mar. ¡Ay! ¡No es tan fácil cuando estás en el agua! Hay que estar tranquilo y remar a un ritmo constante. A ver qué te parece. Contaré cada palada. Si digo uno, remaremos a la derecha. Si digo dos, remaremos a la izquierda. ¿De acuerdo? ¡Vale, papá! ¿Listo, entonces? ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien, Su! ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora ya podrás ayudar a alguien si tiene problemas en el agua. Pero... En el agua solo estamos tú y yo. No es fácil ser socorrista cuando no hay nadie a quien socorrer. Un socorrista debe tener mucha paciencia. Mira. Sawi no está rescatando a nadie, pero siempre está vigilando. Tienes que estar atento y pendiente de que... ¡Oh! ¡Mira! ¡En la playa! ¡Mi colchoneta! ¡Es mamá! La corriente se lleva su colchoneta. ¡Rápido! ¡La salvaremos! ¡Oh no! ¡Se está alejando! Tranquilo, Su. Si remamos a la vez como hemos hecho antes, podremos alcanzarla. ¿Listo? ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buen trabajo, Su! ¡Aquí tienes, mamá! ¡Oh! ¡Gracias, Bisú! ¡No sé qué habría hecho sin ti! ¡Ay! Bueno, de momento he ayudado a Elsie y a Zaki y a mamá, pero todavía no he salvado a nadie. Y yo quería ser un socorrista de verdad, como Zawi. ¡Zoo! 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 ¡Zoo el socorrista al rescate! Puede que el abuelo haya perdido sus gafas. No te preocupes, Zack. ¡Zoo el socorrista está aquí! ¡Es hora de un rescate de verdad! ¡Tu castillo ha aguantado bien las olas! ¡Pero mira! ¡Hay un pez atrapado dentro! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Allá vamos, pececito! ¡Casi está! ¡Despacio, Su! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Adiós, pececito! ¡Bien hecho, Sue! ¡Fantástico, visión, Sue! ¡Muy bien, Sue! ¡Sí, buen trabajo, Sue! ¡Has salvado al pez y has ayudado a todos los que estaban en la playa! ¡Bueno! ¡Me gusta ayudar a la gente! ¡Eso es hablar como un auténtico socorrista! ¡Te has ganado esto! ¡Caray! ¡Un silbato de socorrista de verdad! ¡Gracias, Aoi! ¡Oh! ¡Como dijo papá! ¡Un socorrista debe mantener los ojos abiertos en todo momento! ¡Ja, ja, 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 ja! Sue y la casa encantada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muy bien, Zack! ¡Gran pirámide! ¿Quieres que hagamos otra? ¿Ah? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Nunca había oído ese ruido. Tranquilo. Seguro que es el viento. Pero no hace viento. Tiene razón. Qué raro. A lo mejor ha sido un fantasma. No seas bobo. Los fantasmas no existen. ¿Lo ves? El ruido venía de allí. El abuelo estaría trabajando en el tejado. Abuelo, ¿has subido al tejado? Oh, aún no. He ido a buscar algo para desatascar el canalón. Entonces, ¿qué ha hecho ese ruido? Hemos oído un ruido raro en mi cuarto. Escucha, suena como si se moviese. Es verdad, Sue. Me pregunto qué será. Hola, ¿qué estás jugando? ¡Elsi! Me has asustado. Perdona, Zack. Estos dos han oído ruidos extraños. Bueno, y yo también. Podría ser un fantasma. ¿Un fantasma? ¡Qué guay! Siempre he querido ver un fantasma. Pues no creo que lo veas porque no existen. Tienes razón, Sue. ¡Mirad! ¡La cortina se mueve! Seguro que es, mamá. Vamos a desvelar este misterio. Venga. Aquí no hay nadie. Sin embargo, la cortina aún se mueve. ¿Pero cómo? La ventana está un poco abierta. Habrá corriente. Pero eso no explica el porqué de esos ruidos. ¿Sabéis? Creo que Zack tiene razón. Aquí está pasando algo muy raro. Y además se oye por todas partes. Habrá que averiguar qué es lo que pasa. Vale, abuelo. Nos separaremos. Vale. No debemos hacer ningún ruido. Estarán jugando al escondite. ¡Elsi! No habíamos dicho que nos separábamos. Pero una puerta ha chirriado ahí abajo. ¡El ruido viene de tu piso, abuelo! Entonces será la abuela. Vayamos a comprobarlo. Pero no está aquí. ¡Escuchad! ¡Viene del piso de arriba! ¡Sí! Creo que tengo una idea. ¡Vamos! Lo veis. Ahora, si alguien pasa por aquí, moverá todas estas cosas. Y lo descubriremos, sea lo que sea. ¡Muy buena idea! ¿Ponemos también algunas en la escalera? ¡Los cucharones! ¡La trampa ha funcionado! ¡Vamos a verlo! Zack, tú no tienes miedo, ¿verdad? No, no. Por supuesto que no. Pero, ¿de quién ha sido la idea de colgar estos cucharones aquí? Pero, ¿cómo has entrado? Te hubiésemos visto pasar por el pasillo. Estaba en el balcón leyendo un libro al sol. Y cuando entré, trapecé con esta decoración tan rara que ha puesto tu abuelo. Creíamos que eras un fantasma. ¿Un fantasma? ¿Yo? ¡Pero qué imaginación tenéis, pequeños! Y mayores. Te echaré una mano. ¿Habéis oído eso? ¡Es el fantasma! A lo mejor intenta decirnos algo. ¿Los fantasmas hablan? ¡Fantasma! ¿Quieres jugar con nosotros? El sí, no creo que los fantasmas hablen. ¡Ha dicho que sí! ¡Cómo lo sabes! Tenemos que crear un código. ¿Eres un fantasma? Da un golpe si es sí, y dos si es no. Ahí lo tenéis. No es un fantasma. Si dice que no es un fantasma, entonces, ¿qué puede ser? No creo que esos golpes sean la respuesta a tus preguntas. Tiene que ser alguien que está golpeando una pared. Sí, pero ¿quién? Vamos a verlo. ¿Estáis seguros de que queréis subir ahí arriba? ¡Viene del cuarto de la bisabuela! ¡Madre mía! Misabuela, ¿eras tú la que estabas dando esos golpes? ¿Me habéis oído? Sí, no era un fantasma. Pues yo tenía muchas ganas de ver uno. Sabía que daríamos con la respuesta. Pero, ¿qué hay de los otros ruidos? Yo también he oído ruidos raros, Sue. Y he visto algo colarse por la pared. Estaba intentando ahuyentarlo con mi bastón. Algo colándose. Creo que está escondido en el canalón. ¿En el canalón? ¿Y qué es? Solo hay una forma de saberlo. Sí. ¡Vamos! Creo que hemos resuelto el misterio. Mirad. ¡Mmm! ¡Lagartos! Vivían en el canalón. Deben de haberse perdido. Entonces, ¿eran esos lagartos tan pequeñitos los que hacían tanto ruido? Sí. Cuando se movían, el sonido hacía eco en el canalón. Y se oía por toda la casa. Y atascaron el canalón. Eso es. Y ahora voy a tener que echarlos. ¡Oh! Pobrecitos. ¿Y qué van a hacer? ¿Y si les hacemos una casa nueva? ¡Sí! ¡Una casa nueva! ¡Bien! ¡Una casa nueva! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Ahí están! ¡Les gusta mucho su casa nueva! ¡Sí! Y además, aquí estará mucho mejor que en el canalón. ¡Sí! ¿Lo ves, Poc? No hay por qué tener miedo. Los fantasmas no existen. Su, el científico. ¡Ay! ¡Ay! Y ahora un poco de paz. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Adivina sobre qué es mi nuevo trabajo para el cole. ¿Un nuevo trabajo para el cole? ¡Veamos! Eh... Investigación científica... Investigación científica para cebras jóvenes en cuatro sencillos pasos. Uno, elegir un tema de investigación. Dos, hacer observaciones sobre el tema. Tres, anotar las observaciones. Y cuatro... Cuatro, comparar las observaciones y decir lo aprendido. ¡Sí! ¡Eso es! Ahora soy un científico, abuelo. Seguro que sí. Bueno, señor científico, debe empezar a investigar... Con el sencillo paso número uno, elegir un tema de investigación. ¿Qué es eso? Es la abuela pasando la aspiradora. Mejor me voy a mi cuarto. Necesito pensar. Sí. Lo que tú necesitas es paz y tranquilidad. ¡Sí! Creo que haré mi investigación sobre... Ah... Ah... Cariño, me voy al parque con Xavier. Vamos a correr. Vale, hasta luego. ¡Oh, no! He olvidado mi idea. Cariño, ¿dónde están todas las toallas de... ¡Shh! Su está trabajando en su proyecto de ciencias del cole. Necesita paz y tranquilidad. ¡Oh, claro! Un poquito de... ¡Hijo! ¡Oh! ¡Oh! Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Oh! No queremos molestar al científico en ciernes. Será mejor que avise a su madre y a la bisabuela. Escucha esto. Tiene la voz más poderosa que he oído en mi vida. ¡Oh! ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Su, el científico está trabajando en el cuarto de al lado. ¡Eh! ¡Oh! Entiendo. Ven, usa estos. El sencillo paso número uno no es tan sencillo. ¡Oh! Xavier nos ha llevado muy rápido. ¡Ay! Estoy... Agotado. ¡Ya sé! Bostezos. Puedo hacer mi trabajo sobre los bostezos. Esa es una idea estupenda, Su. Nadie sabe exactamente qué causan los bostezos. Así que si lo averiguas, habrás hecho un descubrimiento científico importantísimo. ¡Bien! Su, el científico, encontrará la respuesta a la pregunta... ¿Por qué bostezan las cebras? Quizás sea un poco difícil para un científico principiante. Vamos con el sencillo paso número dos. Hacer observaciones sobre el tema. Esta es mi plantilla de observación. Aquí anotaré el momento y lugar de los bostezos y cuánto duran. Me parece que necesitarás voluntarios de bostezos. Sí, gracias, abuelo. ¿Quién quiere ser voluntario? ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Cuenta conmigo! ¿Puedo ser la primera? ¡Oh! ¡Esto será divertidísimo! ¡Bien! ¡Pues vamos a empezar! ¡Oh! Ya casi es hora de cenar. El sencillo paso número dos deberá esperar hasta mañana. ¡Ay! De acuerdo. Tengo algunas cosas en el garaje que pueden ayudarte. ¡Ay! Creía que las había puesto en una de estas cajas. ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Ey! ¡Justo lo que necesito! Gracias, abuelo. Sí, bien. ¿Y puedes ayudarme con mis cosas para la observación? Es un puesto de observación de bostezos genial. ¡Papá! ¡Ya voy! ¿Listo para bostezar? ¡Listo! 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 ¡Ay! ¿Aún no te apetece bostezar? Todavía no. A lo mejor tienes que estar más cómodo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Xavier! ¡Era hoy! ¡Oh, vale! Sí, iré inmediatamente. Lo siento, Sue. Olvidé que le había prometido al tío Xavier que le echaría una mano en la tienda. Vale, papá. ¿Ya notas que vas a bostezar? No. Quizá una música suave te ayude. Ya me encargo yo. ¡Misabuela! ¿Eh? Un paquete para ti. Tienes que venir a firmarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Será mi sombrero nuevo! Lo siento, Sue. Seguro que la abuela me da un buen bostezo de abuela. ¡Ay! ¡No funciona! Paciencia, Sue. Un científico ha de ser paciente. Tal vez si cierras los ojos y piensas en algo relajante... ¿Lo intentaré? ¡Oh! ¡El reloj del horno! Sacaré el pastel antes de que se me queme. ¡Oh, caramba! ¡Ay! Sue. Estoy arreglando un estante del dormitorio que está flojo, pero se aguanta. ¡Oh, no! Ni un solo bostezo. Gracias, Poc. Pero he de estudiar los bostezos de verdad. Y no puedo si todos están ocupados. Bueno, ¿y por qué no olvidas tu puesto de observación y sigues a tus voluntarios de bostezos por toda la casa? Sí, vale. ¡Ay! 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 Bueno, Sue el Científico, ¿qué tal tu investigación? ¿Cuántos bostezos has estudiado? ¿Has terminado el trabajo? ¿Y por qué bostezan las cebras? No hay bostezos ni respuestas. El abuelo y yo lo hemos intentado durante todo el día. Estoy agotado. Y yo también. ¡Ey! ¡Hemos cezado! Pues sí. ¿Qué te parece? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Uy! ¡No tan rápido! ¡Espera! 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 Ya tienes todos los bostezos que necesitas. ¡Uy! Solo he podido registrar el del abuelo. Y un bostezo no es suficiente para pasar al sencillo paso número cuatro. Comparar tus observaciones y decir lo aprendido. ¡Oh! ¡Tú tranquilo! Lo intentaremos otra vez mañana. ¡Oh! ¡No hace falta! Puede que Sue el científico no haya descubierto por qué bostezan las cebras, pero he aprendido otra cosa científica. ¡Bostezar es contagioso! ¡Pues sí que lo es! ¡Eso es un hecho! ¡Oh! ¡Felicidades, Sue! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Eres un gran científico! Sue y el libro de recuerdos de la bisabuela. Creo que tu afilalápices no está aquí, bisabuela. Pues estoy segura de que lo guardé ahí. ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡No tienes por qué disculparte, Sue! Debería tener más cuidado con dónde pongo mis recuerdos felices. Tengo un viejo álbum de fotos en alguna parte. ¡Debe de estar ahí! ¡Ya lo tengo! ¡Ven, bisabuela! ¡Gracias, Sue! ¡Oh, señor! ¡Se cae a pedazos! ¡Oh, ahí aún hay más fotos! ¡Ay! ¿Tienes muchas, verdad? ¡Pues sí, Sue! Y cuando las ponga en el álbum, estarán todas en el mismo sitio. ¡Uy! A ver... ¿Dónde estará la cinta adhesiva? Si quieres, puedo pegarte yo las páginas con el abuelo y podemos poner las fotos también. ¡Gracias, Sue! Será un placer ayudarte. ¡Hasta luego! ¡Ya está! El álbum de la bisabuela ya está arreglado. Abuelo, este álbum parece un poco... corriente. ¿Y si le hago un libro de recuerdos como es debido? Para fotos, postales, cartas y cosas así. Es una idea excelente, Sue. Necesitaré un libro especial para guardarlo todo. Pues este es un buen momento. Vamos a ver si en la tienda de tu tío Xavier hay algo bonito. ¡Oh, entonces no tenéis libretas bonitas! No nos quedan libretas de ningún tipo, ni de las corrientes. No las tendré hasta dentro de dos semanas. Lo siento. ¡Oh, bueno! Iremos a ver si tiene el señor Southwick. ¡Gracias, Xavier! Lo siento, Sue. Creo que no me queda ninguna. ¡Oh, espera! Aquí la tenemos. Parece que estás de suerte. Gracias, señor Zoe. Pero tiene un poco de polvo y la tapa está doblada. Sí, es cierto, Sue. Está un poquito fea, ¿verdad? Pero, ¿por qué no te la llevas igual? Te la regalo. Gracias, señor Southwick. El señor Southwick ha tenido un detalle al regalarme esto, pero ojalá tuviésemos algo un poco más bonito. La bisabuela se alegrará tanto con lo que le pongamos dentro que no se fijará en lo de fuera. Ya lo sé, abuelo. Pero es que yo quería que fuese un libro de recuerdos especial. Y lo será, Sue. Tiene muchísimas fotos. No sé cuál poner primero. No estoy muy seguro. No sé de quién son todas estas fotos. Si averiguamos cuáles son las más antiguas, la bisabuela podrá colocarlas como más le guste. Sí. Oh, me pregunto quién será. ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Elsie! ¡Hola! ¿Quieres salir a jugar, Sue? Ahora no. Estoy haciendo un libro de recuerdos. Bueno, lo intento. ¿Quieres ayudarme? ¡Oh, vale! Yo quería comprar una libreta más bonita, pero el señor Southwick solo tenía esta. Podrías hacerle una portada nueva, ya sabes, con un papel bonito. ¡Ay, es una idea estupenda! La abuela tiene un montón de papel de regalo. Seguro que nos da un trozo. ¡Qué guay! La abuela nunca tira nada. Este trozo es bonito. Sí, que lo es. Lo recortaré y después podréis pegarlo con cinta adhesiva. ¿Por qué no lo has marcado pegado al borde, abuelo? Tiene que sobrar un poquito para doblarlo en los bordes de la libreta. ¿Lo ves? Ha quedado bien, pero... todavía no es lo bastante especial. Estoy seguro de que le encantará. Tiene razón, Sue. Pero si crees que necesita algo más, le preguntamos a mi madre. Quizás se le ocurra algo. ¡Oh, sí! ¡Oh! La tapa te ha quedado muy bien, Sue. Pero aún no es lo bastante especial. Y el papel es muy fino. Podría romperse. Bueno, es muy fácil hacer tu propio papel. ¿Ah, sí? ¡Sí! A ver, primero tenéis que romper estos periódicos en trocitos. ¿Así está bien? Sí, eso es. ¡Perfecto! Y cuando hayáis terminado, los pondremos en un cuenco de agua. Los echamos en el agua. Y ahora lo mezclamos todo. Esta mezcla tan espesa se llama pasta. Después le añadimos almidón de maíz. El papel quedará lo bastante resistente para que podamos pegarle fotos y otras cosas. ¡Qué guay! ¡Mola! Con este filtro evitamos que caigan trozos grandes de papel en la mezcla. Ahora mirad. Y ya casi está. ¡Ah! Puedes echarle algunos pétalos secos si quieres, Sue. Así el papel te quedará muy bonito y olerá muy bien también. ¿Así? Eso es. ¡Ha quedado genial! Ahora este paño secará la pasta. Necesitamos más trocitos. Sí, por favor. Cuantos más tengamos, más especial será el papel que consigamos. ¡Sí! Estupendo. Gracias. Ya tenemos una página. Aún nos faltan un montón. Lo siento, Sue. Tardaremos bastante tiempo. Puedo encargarme yo si tienes otras cosas que hacer. Tengo que recoger cosas para ponerlas en este libro de recuerdos. Vale. Vete si quieres. Y cuando vuelvas, el papel ya estará listo. ¡Estupendo! ¡Hasta luego! Oh, y muchísimas gracias. ¡Adiós, Sue! ¡Adiós! ¡Oh, qué recuerdos me trae todo esto! Tarjetas, notas, una invitación a la fiesta de cumpleaños de tu bisabuela. ¿Cuántos años tenía yo? Oh, no habías nacido. Acababa de conocer a papá. ¿Y es un recuerdo feliz? Oh, sí, sí que lo es. Aquí tienes, Sue. Postales de las vacaciones y fotos que me hizo tu bisabuela cuando yo era pequeño. Vaya, la bisabuela y tú fuisteis a todas partes. Viajamos mucho, sí. Sina dijo que el papel ya estaría a esta hora. Quizá podamos terminar ya el libro. Pues vamos a verlo. ¡Uy! ¡Hasta luego! Ha quedado fantástico, Sue. ¡Qué buena idea la de hacer el papel! Es fácil, abuelo. Solo hay que romper un montón de periódicos. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy bien. Y los pétalos que le has añadido huelen de maravilla. ¡Le va a encantar! ¡Oh! Esta foto parece más gruesa que las otras, abuelo. ¡Vaya, mira! ¡Son dos fotos pegadas! ¡Vaya, pues sí! Es la bisabuela cuando era joven. ¿Quién está con ella? No lo sé, Sue. Creo que yo no había nacido todavía. Pero seguro que ella nos lo dirá. Una foto escondida. Espero que se lleve una sorpresa. ¡Venga, ya puedes abrir los ojos! ¡Oh, qué maravilla! ¡Mirad esto! ¡Cuál preciosidad! ¡Oh! Y tiene mis fotos viejas. Y mis tarjetas. ¡Es maravilloso! Se llama Libro de Recuerdos. Y ese papel lo ha hecho Sue. ¡Qué buena idea! ¡Oh! Y además huele de maravilla. Es por las flores secas, bisabuela. ¡Oh! Es muy, muy especial. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mirad esto! ¡Es sola! ¡Mi mejor amiga del colegio! ¡He buscado esta foto por todas partes! ¿Dónde la habéis encontrado? Estaba apegada a otra fotografía. Fue Sue el que se dio cuenta. ¡Ah! ¡Otro recuerdo perfecto para mi libro de recuerdos perfecto! Gracias por este precioso regalo perfumado, Sue. Lo guardaré como un tesoro. Y ahora tendrás otro recuerdo feliz. ¡Me encanta! Sue y la ruleta de las preguntas. El tiempo ha acabado. ¡Estoy acorralado! ¡Es un escándalo! ¡Un escándalo! ¿Pasa algo, bisabuela? Yo diría que sí. ¡Han sacado la ruleta de las preguntas! ¡Mi programa favorito! Y mira lo que ponen en su lugar. ¡Ridículo! No está a la altura de la ruleta de las preguntas. Ay, parece un poco tonto. ¿Tonto? ¿Tonto? ¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Ahora ya no podré concursar! Y les he escrito un montón de veces. Ah, bueno, tal vez podamos jugar a otra cosa. ¿Qué te parece al escondite o al veo veo? Oh, eres muy bueno, Sue, cielo. Pero esos juegos no son lo mismo que la ruleta de las preguntas. El elefante ha acabado del zoológico local. Continúa desaparecido. El zoológico ofrece una recompensa para quien ayude a recapturar a este ejemplar tan valioso. Si lo ven, no duden en ponerse en contacto. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Sí, Sue. ¿Puedes ayudarme? Oh, por supuesto. Eh, ¿con qué? Verás, ya no ponen el programa favorito de la bisabuela. La ruleta de las preguntas, sí, lo sé. Oh, seguro que no está muy contenta. Pues no. Es un escándalo. Y he pensado que ¿por qué no hacemos la ruleta de las preguntas aquí? Así podrá participar como siempre había querido. Ese es un plan magnífico. Pero, ¿cómo? Podríamos empezar con esto. ¡Oh, sí! Esa rueda podría valer. No está mal, ¿eh? Es fantástica, abuelo. Es como la de verdad. Eres el mejor manitas del bricolaje del mundo. Oh, yo no diría tanto, Sue. Pero no ha quedado mal, ¿no? Pero nos falta una cosa muy importante, abuelo. ¿Estás seguro? Creía que... Las preguntas. Las preguntas. El juego se llama la ruleta de las preguntas, ¿recuerdas? Oh, las preguntas. Necesitamos muchas. Yo pensaré algunas. Oh, y no le digas nada. Es una sorpresa. Ni una palabra. Ah, aquí estás, Bisum. Si me ha venido a jugar. Vale. Bueno, a lo mejor puedes ayudarme con algo. ¿Sabes guardar un secreto? Pues claro que sí, guardar... Shh, guardar un secreto. Entonces, vamos. Vale. Piensa preguntas muy difíciles para la bisabuela. Como las del programa de verdad. Oh, vale. Como... ¿De qué planeta es Ordora? Oh, sí, bien. Eso es muy, muy difícil. Oh, tengo una. ¿A Zack le gustan las patatas? Sí, buena pregunta. ¿A Zack le gustan las patatas? Oye, y si la bisabuela gana, ¿qué premio se lleva? Es cierto. No había pensado en el premio. Pues claro que necesitas premios. No sería la ruleta de las preguntas sin premios. ¿Y qué te parecen sus galletas favoritas? ¡Oh, sí! Eso le gustaría. Serían un premio estupendo. ¡Genial! Haz muchas para que yo también pueda probarlas. No. No, sino ganas en la ruleta de las preguntas. Papá, ¿nos ayudas a escribirle la invitación? Pues claro que sí. Aquí están los premios. ¡Qué ricas! Tendréis que ganarlas primero. Pero son premios, ¿recordáis? Uy, sí. Ah, sí. Lo olvidaba. Y aquí está la invitación. Gracias, papá. Gracias, mamá. Vale, Poc. Tengo un trabajo para ti. Ten. Llévale esto a la bisabuela. Ya sabes dónde vive. ¡Gracias, Poc! ¡Gracias, Poc! Y aquí viene nuestra concursante. Démosle la bienvenida a la bisabuela. ¡Bien! ¿Habéis hecho esto para mí? Bisabuela, ¿conoces las reglas del juego? ¡Oh, sí! ¡Claro que las conozco! ¡Allá vamos! ¡Azul! Ah, azul, eso significa que la pregunta es... ¡Habla más alto, Sue, que no te oigo! Creo que debería subir el volumen. Bien. Azul es películas. Y aquí tienes tu pregunta de películas. En el regreso de los dribulones... ¿De qué planeta viene Sordorak? ¿Quién es Sordo? ¿Sordo qué? ¡Ay! Todo el mundo sabe quién es Sordorak. ¡A que sí! ¡Ah! Era una pregunta de prueba. La verdadera pregunta es... ¿Cómo se llama el monstruo verde de monstruos del planeta X? Bueno, no lo sé. ¡El gran Snackle! ¡Uy! ¡Perdón! Acabo de darme cuenta de que estas no son las preguntas correctas para nuestra concursante. ¡Sí que lo son! ¡Las hicimos no...! ¡Shh! ¿Ah? Papá, las preguntas no son adecuadas para la bisabuela. Creo que tienes razón, Su. ¿Nos ayudas a pensar alguna? Señales, preguntas... Y volveremos con la segunda parte de nuestra ruleta de las preguntas después de este consejo. ¡Ah! Los Crunchy Zebras son muy divertidos. Para ti, para mí, para todos tus amigos. ¡Su sabor es natural! ¡Y te encontrarás genial! Y comenzamos la segunda parte de nuestra ruleta de las preguntas Para la cual ya tenemos las preguntas correctas ¡Y allá vamos! Amarillo, eso significa pregunta familiar ¿Cómo se llamaba el muñeco de trapo de papá de cuando era pequeño? ¡Leo! ¡Oh! No sé cuántas veces lo habré arreglado ¡Leo! ¡Respuesta correcta! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué bien! Y aquí tienes tu premio ¿Y quién es el mejor manitas que conoces? ¡Tu abuelo! ¡Mozart! Y... otra respuesta correcta Un buitre ¡El nabo! ¡Y la ganadora es... ¡La bisabuela! Oh, gracias a los dos Me lo he pasado muy bien Hemos intentado hacerlo como en el programa de verdad Y lo habéis conseguido Ha sido incluso mejor Pero... ¿Habrá otro programa la semana que viene? ¡Claro que lo habrá! La semana que viene A la misma hora, en el mismo lugar Para otra edición de la ruleta de las preguntas ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina